Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeros y compañeras, estamos en este micro de Aten Capital muy especial porque hemos participado de la enorme marcha y el corte que hicimos por el pueblo jujeño, estamos con la compañera Rita Sosa. Buenos días, estamos en el marco de la convocatoria de la multisectorial de Neuquén y Cipolletti, cortando los puentes en unidad con el pueblo jujeño. Compañeras nuestras de la comisión directiva de Aten Capital están participando junto al pueblo de Jujuy contra esta reforma de Morales y haciendo unidad. Tenemos una cita de honor el día jueves en que hay paro a las 9 de la mañana el izamiento de la Buenofoye en la Universidad del Comahue y a las 11 la movilización acá en Neuquén Capital. Exigimos paro de la CTA y de la CGT porque para parar la represión al pueblo jujeño y para tirar esta reforma que es totalmente en contra del pueblo jujeño. Entendemos que esta represión al pueblo jujeño es un ensayo de lo que se quiere imponer en todo el país para poder seguir expoliando nuestros recursos. Manifestamos nuestra unidad con el pueblo jujeño y nos convocamos el día jueves a las 11 en el monumento. Todos los docentes tenemos que estar presentes para tirar abajo la reforma de Jujuy. Es muy importante que se dé un paro porque no va a alcanzar con solamente un día. Que sea un paro nacional y que sea por tiempo indeterminado hasta que cese este hostigamiento al pueblo jujeño. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.